En fin, con un aplauso. ¡Que viva el Pablo! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el Pablo Jardel! ¡Que viva el Pablo Jardel! ¡Que viva el Pablo! y su amor de dar su amor, lucha y se destroza hasta entender que hoy no se ha quedado sin corazón, beso del castigo por entrega con un beso que no llega, con un amor que me perdió un vacío ya de alma y de llorar, tan vencido y si yo pudiera como ayer, creer sin poder sentir es posible que en su mano, y venida en su mano, acelerar mis besos sin pensar que eran como esos, solo perversos los que hundieron mi vestido y si yo también, el mismo que perdí si olvidara que el cielo destrozó y pudiera haber que habrá salido en tu cielo, para llorar tu amor uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron de sus ansias y saben que la lucha es una escuenciencia, la lucha es de la sangre por la fecha de la vecina y se destroza hasta entender que hoy no se ha quedado sin corazón, beso del castigo por entrega este no llega, este no llega, con un amor que me perdió un vacío ya de antor y de llorar, tan vencido si yo tuviera como ayer, si yo tuviera como ayer, creer sin poder sentir es posible, es posible que en su camino los cerraran con mis besos sin pensar que eran como esos, solo perversos los que hundieron mi vestido si yo tuviera como ayer, si yo tuviera como ayer, el mismo que perdí si olvidara que el cielo destrozó y pudiera haber que habrá salida como si yo, que hubiera como ayer el canto favorito de mi padre que fue de Francia me encantaba con Dios